Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal Que a meses ni la ves, que no sea un huracán Que nunca hay que usar el sol, un aroma familiar Que sea casimiel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida, es simplemente diferente Si tú la ves, vas a mí o como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre más con la mujer Cuestión de piel, cuestión de amor Un latigazo que te va de lado a lado Cuestión de piel, de corazón Que va latiendo nuevamente a tu pasado Suave, suave como una nube, sube, sube a tu nivel Amor, es un impulso que va bien No va mal que me anda a ser Es cuestión de piel Amor, todo es posible si te dejas Si te sientes igual que tú sientes Amor, es un impulso que va bien No va mal que me anda a ser Es cuestión de piel Amor, todo es posible si te dejas Porque sientes igual que tú sientes Amor So terminado No, 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 no no Amor no, 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 na Amor no, 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 no Yeah, yeah Amor No, 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 no Coordinador Lo que nos vemos ¿Qué? ¡Qué? Soy ilegal cuando estoy amándote No dudes más de mí Yo soy de buena ley Tengo sangre de reír Mi estilo no es mentir Sé que sí, que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Porque sabes que estoy Que soy oro de ti A ver si el color de mis carichas Bajarán tantas Oro de ley Pues es mi justo valor Oro de ley Es el color de mis carichas Bajarán tantas Oro de ley Es el verano del amor Oro de ley Oro de ley Es el color de mis carichas A ver si el color de mis carichas Oro de ley Es el color de mis carichas Oro de ley Es el color de mis carichas Oro de ley Oro de ley Oro de ley